Queremos saludar también a los hermanos de la banda espectacular Bolivia ¡Bolivia! Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo No queremos vivir Y por ahí estamos agradecidos siempre con todas las autoridades De costo Con el honorable alcalde Señora Hermosa, muchas gracias Para el primero Fernando, primero a Bolivia Con todo cariño ¡La gente de Bani! ¡Sigue! 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 ¡Un abrazo! ¡L'abraza! 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 ¡L'abraza de Bani! ¡L'abraza! ¡L'abraza! ¡Reláza! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gap использé! ¡La plaza! ¡Dónde te ponemos! ¡La plaza! ¡La plaza! ¡La plaza! ¡Dónde te enamores! ¡Grapando mi trabajo! ¡Voy a verte llegar! Y no me esperaba para volver Y no me lo hice Y no me lo hice Queremos seguir conmigo Y yo sigo sonando Me lo tiene en la mano Conmigo en la mano Con la mano se arriba La mano se arriba La mano se arriba La gente del salto La danza La plaza La plaza Cuando me damos Conmigo en la mano Oí con mis pies Conmigo en mis pies Quiero ir silencio Porque me engañan Y todo lo que me avisé Conmigo en mis pies No eres tu vida Conmigo en la vida Sigue arriba La gente del salto Y los pies Sigue arriba ¡Ey! ¡Ey! Las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! Las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! Sigan, sigan, sigan bailando Sigan, sigan Sigan gozando Sigan, sigan ¡Ey! Las manos arriba Ya van a pagar Mejenigen Tus ojos Para mi you Lo has Y me wzglaphнее Trabaj. ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 ¡Nueva competencia! ¡Nueva será lo que hemos jugado! ¡Sí! ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Dónde será que te vas a ir? ¡Dónde está Santa Cruz! ¡Santacruz! ¡Dónde está Santa Cruz! ¡Ah! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba!